A pesar de sus sufrimientos, en Dios siempre ha confiado El Señor es su auxilio, Él es su consolación El Señor es su refugio, el Señor es su amparo En cambio, estos asesinos esperan condenación Muy buenas mis queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con ustedes y también pues con sus respectivas familias Vamos a hablar hoy acerca de la Traditionis Custodes Pero déjenme un ratito Muy bien, como todos sabemos Pues el Papa Francisco aprobó ciertas restricciones a la Misa Tridentina en la Carta Apostólica en forma de lo que es un motu propio de pues el sumo pontífice, el Papa San Juan Pablo II Así que vamos a hablar ahora entonces a la Traditionis Custodes y es referente sobre el uso de la liturgia romana antes de la Reforma del año 1970 Ahora vamos a hablar entonces de todo esto Los Custodios de la Tradición Los Obispos en comunión con el Obispo de Roma constituyen el principio visible y el fundamento de la unidad en sus iglesias particulares bajo la guía del Espíritu Santo mediante el anuncio del Evangelio y la celebración de la Eucaristía que como todos sabemos la Eucaristía es pues el centro y el culmen de la fe cristiana para los católicos la Eucaristía es el sacramento culmen de nuestra fe entonces los obispos en comunión con el Papa Francisco gobiernan pues las iglesias particulares que les han sido confiadas sabemos que hay una sola iglesia que es santa, que es católica, que es apostólica y pues estas son las cuatro características de la iglesia entonces para promover la concordia y la unidad en la iglesia con paternal solicitud hacia aquellos que en algunas regiones se adherieron a las formas litúrgicas anteriores a la reforma deseada por el Concilio Vaticano II estamos hablando del año 1970 mis venerables predecesores San Juan Pablo II y Benedicto XVI esto lo está diciendo pues el Papa Francisco concedieron y reglamentaron la facultad de utilizar el misal romano publicado por San Juan San Juan XXIII en el año 1962 de este modo quería facilitar la comunión eclesial a aquellos católicos que se sienten vinculados a unas formas litúrgicas anteriores y no a otras continúa diciendo el Papa Francisco en su carta apostólica a raíz de las iniciativas de mi venerado predecesor Benedicto XVI de invitar a los obispos a una evaluación de la aplicación del motu propio el sumorum pontificum tres años después de su publicación la congregación para la doctrina de la fe llevó a cabo una amplia consulta a los obispos en el año 2020 cuyos resultados fueron considerados a la luz de la experiencia adquirida en esos años ahora en vista de los deseos expresados por el episcopado y habiendo escuchado el placer de la congregación para la doctrina de la fe deseo con esta carta apostólica proseguir aún más en la búsqueda constante de la comunión eclesial por ello he considerado oportuno establecer lo siguiente esto pues lo está diciendo el Papa Francisco en el artículo primero los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II en conformidad con los decretos del concilio Vaticano II son la única expresión del ex orandi del rito romano artículo 2 al obispo diocesano como moderador promotor y custodio de toda la vida litúrgica en la iglesia particular que le ha sido confiada le corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas en su propia diócesis por tanto es de su exclusiva competencia autorizar del misal romano de 1962 en la diócesis siguiendo las orientaciones de la sede apostólica que quiere decir acá que no se está quitando no se está anulando pues lo que es la misa tradicional sino que están habiendo ciertas restricciones y que siempre se pueden llevar a cabo siempre con la autorización del obispo es lo que está diciendo el papa francisco en la carta apostólica en el artículo 2 artículo 3 el obispo en la diócesis en las que hasta ahora hay presencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior a la reforma de 1970 debe por lo tanto uno comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica de los dictados del concilio vaticano segundo y del magisterio de los sumos pontífices dos indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos pueden reunirse para la celebración de la eucaristía no en las iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales o sea está hablando de pues está hablando de siempre estar bajo el control del obispo ¿verdad? 3 dice establecer en el lugar indicado los días en que se permitan las celebraciones eucarísticas utilizando el misal romano promulgado por San Juan 23 en el año 1962 en estas celebraciones las lecturas se proclamarán en lengua vernácula utilizando las traducciones de la Sagrada Escritura para uso litúrgico aprobado por las respectivas conferencias episcopales 4 nombrar a un sacerdote que como delegado del obispo se encargue de las celebraciones y de la atención pastoral de dichos grupos de fieles el sacerdote deberá ser idóneo para esta tarea competente en el uso del misal romano anterior a la reforma del año 1970 tener un conocimiento de latín que le permita comprender plenamente las rubricas y los textos litúrgicos y deberá estar animado por una viva caridad pastoral y un sentido de comunión eclesial en efecto es necesario que el sacerdote responsable se preocupe no solo de la celebración digna de la liturgia sino también de la atención pastoral y espiritual de los fieles 5 proceder en las parroquias personales erigidas canónicamente en beneficio de estos fieles a una valoración adecuada de su utilidad real para el crecimiento espiritual y evaluar si las mantiene o no 6 cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos artículo 4 los presbíteros ordenados después de la publicación del presente motu propio que quieran celebrar con el misale romano de 1962 sea la misa tradicional deberán presentar una solicitud una solicitud formal al obispo diocesano que consultará a la sede apostólica antes de conceder la autorización artículo 5 los presbíteros que ya celebran según el misale romano de 1962 pedirán al obispo diocesano la autorización para seguir manteniendo manteniendo esta facultad artículo 6 los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica establecidos por la comisión pontificia eclesia de y pasan a ser competencia de la congregación para los institutos de la vida consagrada y las sociedades de vida apostólica artículo 7 la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos y la congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica para los asuntos de su competencia ejercerán la autoridad de la santa sede vigilando la observancia de estas disposiciones artículo 8 quedan abrogadas las normas instrucciones concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente motu propio todo lo que he dispuesto por medio de esta carta apostólica en forma de motu propio ordeno que sea observado en todas sus partes no obstante cualquier cosa en contrario aunque sea digna de especial mención y establezco que se promulgue mediante la publicación en el diario a los observadores romanos entrando en vigor inmediatamente y que posteriormente se publique en el comentario oficial de la santa sede acta apostólica del sedis dado en Roma en San Juan de Letrán el 16 de julio del año 2021 memoria litúrgica de nuestra señora del Carmen noveno de nuestro pontificado bueno esta es la carta apostólica de pues el Papa Francisco en modo de motu propio que pues dio como ya dije el 16 de julio y que pues pasó a ser ya pues una norma dada y establecida por el Papa y pues que donde se dan pues ciertas restricciones a la misa tridentina o la misa pues que nace en el concilio de Trento en el año 1965 vamos a aclarar vamos a aclarar que no se está anulando como hay muchos facebookeros muchos youtuberos que están tergiversando la carta apostólica del Papa no se está eliminando incluso ya leí que hay grupos que nacieron bajo esta este rito de misa que pueden seguir pues efectuándolo realizándolo siempre pues que se dé con la autorización del obispo y o bajo el control del obispo pero los grupos que pues aún celebren el Novus Ordus y que es pues oficial en las iglesias pues y que quieran hacer realizar el rito tridentino la misa tradicional también lo pueden hacer siempre y cuando sea con la autorización del obispo o sea pues esto es para no saltarnos las trancas porque algunos sacerdotes pues no piden permiso y hacen lo que se les viene en gana ahora hay un orden porque el Papa Francisco lo está diciendo cada obispo de cada parroquia de cada diócesis o de cada diócesis perdón porque las diócesis están conformadas o divididas por parroquias pues tienen que tener cierto control de los ritos y la liturgia en la iglesia entonces no se está eliminando no se está censurando no se está quitando hay algunas restricciones que el Papa Francisco está dando para lograr la unidad de ciertos grupos que han venido desde el concilio Vaticano II pues ya hablamos del Papa Juan XXIII hablamos del Papa también este el Papa Juan Pablo II Benedicto XVI y aún estos grupos pues desde el año 1962 siguen sin reconocer al obispo de Roma están en plena rebeldía con el romano pontífice en este caso pues es hoy es el Papa Francisco pero estos grupos han no han querido aceptar el concilio Vaticano II y pues prácticamente vienen a ser pues grupos sismáticos dentro de la iglesia entonces no se ha logrado el objetivo de unificar a la iglesia más bien pues cuando se dieron ciertas concesiones a estos grupos con estos ritos pues han habido más divisiones viene el efebre también tiene sus seguidores manifiesta desobediencia y hay pues entonces ahora tenemos lefebristas tenemos sede vacantistas tenemos pues grupos sismáticos dentro de la iglesia y ahora hay muchos como ya dije muchos youtuberos que están pues atacando al Papa Francisco le están dando leña al Papa Francisco y pretenden o creen tener más sabiduría que el Papa Francisco así es de que cualquiera lo vuelvo a decir cualquiera que no esté de acuerdo con las actitudes con los mandatos con las decisiones del Papa Francisco pues simplemente vaya y reclamele a Jesucristo porque Jesucristo le dio autoridad al Papa Mateo capítulo 16 versículo 19 a ti te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que antes en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desantes en la tierra quedará desatado en los cielos es a Pedro que se le da pues la autoridad esta autoridad se la da el mismo Jesucristo si no están de acuerdo con las decisiones del Papa Francisco pues simplemente vaya y reclamele a Jesucristo porque le dio autoridad a Pedro el Papa es el legítimo sucesor de Pedro y él tiene la autoridad de la iglesia esa es la piedra visible de la iglesia la cabeza visible la iglesia en la tierra por eso es que Jesucristo tres veces le pide a Pedro ser el pastor universal de la iglesia en Juan capítulo 21 versículos del 15 al 19 apacienta mis corderos quienes son los corderos pues son los obispos son los presbíteros son los diáconos la jerarquía la iglesia tiene un pastor universal dado por Cristo le vuelve a decir por segunda y tercera vez apacienta mis ovejas así que las ovejas de Cristo las apacienta Pedro en este caso es el Papa así que como la misa tridentina no logró los cambios esperados de unificar a todos los grupos más bien pues ha establecido ciertas divisiones dentro de la misma iglesia hay sismáticos hay muchos que están promoviendo el sisma están atacando al Papa Francisco están en contra del concilio Vaticano segundo y como dijo el Papa Francisco en enero recién pasado todo el que no siga al concilio está fuera la iglesia porque los que no siguieron al concilio ahora están pues ordenando mujeres Jesucristo no ordenó mujeres en su ministerio apostólico vemos en Marcos capítulo tres versículo trece dice y subió al monte y amó a los que él quiso su voluntad de Cristo y amar a los que él quería y amó a doce hombres para que estuvieran con él para que formaran su colegio apostólico para que formaran su ministerio apostólico y enviarlos a predicar así dice la palabra en Marcos capítulo tres versículo trece entonces este esta carta pues de que nos está hablando pues ahora la carta apostólica que está haciendo el papa en motu propirio pues es eso no se logra unificar a estos grupos que están criticando y que no reconocen al concilio Vaticano segundo incluso no reconocen al papa como la autoridad de la iglesia por eso de que los vacantistas dicen que la sede de Roma está vacante pero se olvidan pues de que el papa es legítimo sucesor de Pedro bueno mis hermanos aquí les 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 hablé un poquito de cuál es el objetivo de esta carta de este pues esta carta apostólica en modo de motu propirio de propio perdón del papa francisco que es pues al ver que no se logra pues el objetivo poner una de unificar a estos grupos en la iglesia grupos sismáticos grupos que parecen protestantes dentro de la misma iglesia y como ya dije ahí vemos a muchos atacando al papa y soltando veneno de la boca de estos realmente que se dicen pues predicadores católicos catequistas y todo este grupo de personas que algunos también se llaman pues teólogos falsos teólogos por eso es de que cristo dice que vendrán falsos pastores y engañarán a los mismos del rebaño así que no se dejen engañar la palabra es muy clara hechos capítulo veinte versículo veintiocho los obispos están en la iglesia puestos por el espíritu santo a dios le costó mucho pagó con su propia sangre con la sangre de su propio hijo y así puso a los obispos dentro de la iglesia para que sean pastores del rebaño tan puestos por el propio espíritu santo así que esta fue pues lo que ya le dije que es traditionis custodes que es sobre el uso más que todo de la liturgia romana antes de lo que fue pues la reforma del año mil novecientos setenta estamos hablando de mil novecientos sesenta y dos antes de que se aprobara el concilio vaticano segundo y todo lo que se aprobó el concilio vaticano segundo que los grupos sismáticos pues no saben reconocer y se vuelven rebeldes oígase bien se vuelven rebeldes se vuelven desobedientes a la voluntad de cristo por eso jesucristo es claro en lucas capítulo diez versículo dieciséis el que a ustedes escucha a mí me escucha el que a usted rechaza a mí me rechaza y el que me rechaza a mí rechaza al padre que me envió son palabras del mismo jesucristo así que estas fueron pues un poco para conocer acerca de lo que es la carta apostólica en forma pues de motu propio del sumo pontífice romano en este caso el papa francisco que es el sucesor doscientos sesenta y seis de san pedro legítimo sucesor de san pedro y con esto termino hermanos nuevamente les recalco y les reitero si alguno no entiende pues me lo vuelve a preguntar si alguien no está de acuerdo con las decisiones del papa francisco pues simplemente vaya y reclame a jesucristo porque le dio autoridad a pedro porque jesucristo le dio las llaves a pedro del reino de los cielos es la autoridad la llave es la autoridad representa pues la autoridad que está prefigurada en isaías capítulo 22 versículos del 20 al 22 con eliaquín el mayordomo de la casa del rey así que jesucristo le dio a pedro las llaves del reino de los cielos la autoridad de la iglesia y lo nombra pastor de su iglesia en juan capítulo 21 versículos 15 al 17 bendiciones para todos en el nombre poderoso de jesús comparta este video y lleguemos hasta los confines de la tierra que dios les bendiga y se les dieron